... Hubo un tiempo en el que fuimos mucho más poderosos. Pero eso fue hace mucho. Hasta que despierte y encuentre su voz. Yo soy el que habla en nombre del viajero. Debes de tener muchas preguntas, guardián. En su último estertor, el viajero creó espectros para buscar a aquellos capaces de usar la luz como arma. Guardianes para protegernos. Ahora que él ya no puede hacerlo. ¿Qué le sucedió? Podría hablarte de la gran batalla que ocurrió hace siglos. De cómo el viajero quedó inutilizado. Podría hablarte del poder, de la oscuridad, su ancestral enemigo. Antes se contaban historias para asustar a los niños. Pero últimamente no. Ya. Ningún niño las necesita. La oscuridad se cierne de nuevo. Y esta vez no sobreviviremos. Sus tropas nos rodean. Los caídos son sólo el principio. ¿Qué puedo hacer yo? Haz que la oscuridad retroceda. Los guardianes luchan en la tierra y más allá. Únete a ellos. Tu espectro te guiará. Espero que haya elegido sabiamente. Lo hice. Estoy seguro. Somos un equipo. Somos un equipo, eh. Ay. Vale, chicos. Elegir el destino, eh. Venga, vámonos. Elegir. Vale. Vamos a ir a... Antigua Rusia a la tierra. No tenemos... No. Es aquí la misión principal, eh. Vale. Aquí. La oscuridad interior. Y esto. Historia nivel 4. Vale, chicos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Una vez más seguimos aquí grabando el desplay de Destiny. Vale. Aquí en mi canal. La oscuridad interior. Antigua Rusia a la tierra. Historia nivel 3. Investiga informes de un poder oculto atrapado en las estaciones de comunicación de Cosmodromo. Vale. Vale. Esto de cooperativo nada. Pero esto es nivel 4. Libera el Cosmodromo de las casas de la casa de los demonios. Vale. Primero vamos a hacer este, eh. Seguir la historia. Vale. Iniciar. Eh... Aquí. Iniciar. Vale. Es bueno, eh. Es como una especie de ratón, eh. El... El esto de... La redondita esta de elegir. Vale. Está bien. Vale, chicos. Pues muy buenas a todos. Veníamos de conseguir el motor aquel que necesitábamos allí con aquel... Con aquel ancestro que... No sé, coño. En aquello no era lo que nos costó de matarlo, eh. Los caídos del Cosmodromo protegen celosamente el viejo observatorio. Podría tratarse de uno de sus líderes o algo de valor. El orador ha pedido a los guardianes que investiguen. Vale. Vale. Nueva misión en la oscuridad interior. El observatorio está al otro lado de la estepa. Y rodeado de Caídos. Bueno, cuanto quieras. Vale. Venga. Dirige al observatorio para más detalles. Accede a las viejas cúpulas de la antena y descubre que protegen los caídos. Bueno. De momento ya vemos que ahí tenemos... Un abijón y un escoria y un vándalo. Vale. Teníamos que intentar de... Las munición intentar... Gastar lo mínimo, eh. Porque... Hasta ahora se ha ido bastante like, pero... Míralos. Hijo de puta, ya me has visto, cabrón. O ha disparado a los pájaros. No, una coja. El abijón ya me ha visto, tío. Esto no hace nada, tío. Vale, 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 vale. Vale, vale. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos. Cuerpo a cuerpo es una mierda, eh. Tírale. Venga. Ven aquí, ven. Vale. ¿Dónde está el otro? Vale. Aquí hay munición, ¿eh? Vale, bien Vale, ¿a dónde tenemos que ir? ¿Por aquí? Tendremos que subir por aquí, ¿no? O sea, ya lo veo ¿Sabes? Este lugar tenía que ser increíble Antes del colapso Miles de humanos subiéndose a naves colonia Para construir ciudades en otros lugares Y ahora los caídos recogen sus huesos Vale Pues el batido debe ser aquellas bolas de allí, ¿eh? A ver No Por ahí Polillero Antigua Rusia, vale Va, ya lo he visto Colina arriba El edificio del radar Eso es el observatorio Por aquí no hay De ahí tenemos un HowDotrex Yo juraría que no lo tengo en cooperativo Pero Este HowDotrex No me gusta nada, tío Oh, oh, oh Vale, vale, vale 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 Mierda, 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 mierda Joder, tío Y ese cabrón, tío Vamos directamente al observatorio Vale 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 Vale, bien Venga, uno menos Mierda, lo tenemos aquí, ¿eh? No ¡Hala! Vale Vale Vale, tío Hostia, ¿quién me mató? Aquí atrás me marca Debe ser aquellos dos Debe ser aquellos dos que dejemos atrás A ver, qué raro, tío Bueno, probaremos otra vez A ver qué tal, ¿eh? Joder, tío Mira, ahí tenemos uno A ver, has cacho Cabrón Vale Vale Bueno Vale Vale Este que... Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Recuperamos vida, tío Pero ya, ¿eh? Joder Joder, tío no se muere el cabrón Vale Vale Cuidado, ¿eh? Bueno Vale Tiene la protección esta Tira, 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 tira ¡Oh! Agáchate Cambiamos de arma Ok Cuerpo a cuerpo No, 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 no A ver ¿Dónde podríamos ir Que no nos pille? ¿Dónde podríamos ir? No te vayas No Tenemos que ir por ahí, ¿eh? Cabrón este Eh, vale Buena, buena Ven aquí, ven Bien Vale Ya no me dan ni munición ni nada, ¿eh? Vaya mierda, tío Venga, tira, 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 tira Cambiamos Arma Recargamos Vale ¿Esto es un cofre? No ¿Por dónde es? Por aquí Vale Ya estamos Es una de las estaciones del observatorio Para contactar con las colonias lunares Vale, tira, 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 tira Reaparición limitada Bueno Complejo lunar Vale Usar espectro Los caídos no querían que nadie entrase Ni saliesen Mierda Explora el complejo Explora la zona y descubre que han guardado los caídos en el interior Vale, vamos Mierda Mala pinta tiene esto, ¿eh? ¿Y esto? Hay mucho movimiento delante Esto me da muy mala espina Son como esporas, ¿no? Esto De las sofás en el espacio Sí, pero me tendrás que ir Si por donde tengo que ir, ¿no? Ah, por aquí Vale, vale Mierda, mierda, mierda ¿Qué coño es esto, tío? Vale, vale, vale Tranquilos Vale, vale, vale A ver Pillamos esta No hay salida Los caídos la han sellado Puedo abrirla Vale, usar espectro Usar espectro para forzar la entrada al complejo lunar Vale, venga, vamos Los caídos no querían que nadie entrase Ni saliese Vale ¿Y esto? Hay mucho movimiento delante Esto me da muy mala espina Por aquí Mierda Mierda, 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 mierda Oh, hijos de puta, tío Venga, hombre Vale, a tomar por culo Ven, ven Vale, por aquí no bajan, tío Menos mal Joder Espera, recargamos Recargamos Venga, cabrón Vale Oh ¿Y estos dos? Madre que los parió, tío De lejos no sé si les daré Mierda Oh Oh, there Vale Vale, 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 vale Ha salido de nivel Nivel 3 Vale, bien Tío, pero yo me quiero cargar a estos, tío Vale Vale, queda uno Vale Aún hay otro ahí, eh Espera, espera, espera Vale Vale Tenemos que ir por aquí, eh Pero, joder Vale Y ahora Por aquí Aquí hay una maga Si ves algo flotando en el aire Tienes que destruirlo Una maga Mata a la maga de la colmena Algo flotando en el aire ¡Hijos de puta, tío! ¡Joder! Venga, hombre Vale Una maga en el aire Oh, oh, oh Ahí hay más Vale, vale, vale Cambiamos de arma Vale, uno menos Oh, cabrón Te escondas Vale Vale Vale, bien Queda uno ahí atrás Y otro aquí Algo flotando en el aire Tenemos que buscar Vale, vale, vale Vale Hijo de puta Vale Joder Vale Una hostia, tío Cómo vienen Vale, tenemos que ir para allí Pero no sé si queda alguna aquí, eh De estos Oh, cuánta munición aquí Vale, bien Ah, míralo Vale Vale Eso quita bastante vida, eh Vale, 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 vale Tiene que haber otra manera de hacerlo, eh Vale 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 Vale, ahí tenemos un acónito de esos Un acoito Oh Vale, bien Vale Vale, vale, vale Tranquilo Vale Bien Vale 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 Mierda Mierda Que vienen de los gordos De los rápidos Mierda, 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 mierda Mierda, mierda, mierda Toma Vale Cabrón Vale, vale, vale Nos curamos Nos curamos Nos curamos Aquí, ven Hola Vale 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 A por el espectro este cabrón ¿Cómo se mata este? Vale No le hacemos nada, tío Vale Bien Vale 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 Nos curamos Nos curamos Mi madre Que lo parió Que me mata, tío Buena Vale Bien Misión cumplida La oscuridad interior Vale, chicos La colmena Lleva siglos Sin pisar la tierra Esa maga Es de la luna Pensaba que estaban Contenidas allí Quizás la oscuridad Está mucho más cerca De lo que pensamos Y esto de las Munición especial llena Tío Esto no sé Qué coño significará Tiene que haber alguna mejora O algo Ahora lo miraremos Fin de la misión Segundos restantes Cuatro Tres Dos Uno Cero Vale Muy bien, chicos Por final del capítulo Final del capítulo De Destiny Gracias una vez más Por ver el capítulo Por ver el let's play Y nos vemos en el siguiente capítulo Adiós Y nos vemos en el siguiente capítulo